Guardo los recuerdos por ahí De las cosas tan hermosas que viví Intento olvidarte y nunca pude es por demás Cuéntame qué ha sido de tu vida Ha de ser tu amor el hombre más feliz Si él tiene lo que yo nunca tuve yo lo sé Cuéntame si al lado de ese hombre Que te dio su amor su nombre te olvidaste ya de mí Cuéntame si valen más sus rosas Que las noches tan hermosas que pasaste junto a mí Cuéntame si valen más sus rosas Que las noches tan hermosas que pasaste junto a mí Mi amor, qué lástima y qué pena Me da por él que crea que lo quieres más que a mí Él no sabe que lo engañas Que me quieres, que me extrañas Que no te olvidas de mí Él no sabe que me esperas Y que cuando te le entregas Piensas solamente en mí Sigue tan hermosa como siempre Y el amor que hay en tu vientre te hace verte siempre así Siempre yo te llevo en mis recuerdos Siempre yo te llevo en mis recuerdos y tú no sé Cuéntame si al lado de ese hombre Que te dio su amor su nombre te olvidaste ya de mí Cuéntame si al lado de ese hombre Cuéntame si valen más sus rosas Que las noches tan hermosas que pasaste junto a mí Cuéntame si valen más sus rosas Que las noches tan hermosas que pasaste junto a mí Mi amor qué lástima y qué pena Me da por él que crea que lo quieres más que a mí Él no sabe que lo engañas Que me quieres, que me extrañas Que no te olvidas de mí Él no sabe que me esperas Y que cuando te le entregas Piensas solamente en mí Piensas solamente en mí Piensas solamente en mí